¡Ey chavalotes! ¡Scooby07 con todos vosotros en una nueva partidita! Y esta vez estrenamos sección en el canal chavalotes, revive los clásicos con Scooby07. Y como dice su nombre, voy a traer juegos clásicos de todas las plataformas, de todos los tiempos, para disfrutar. Juegos que hoy en día son complicados de encontrar, complicados de ver y sobre todo más complicados de jugar. Porque ha cambiado las mecánicas, han cambiado los gráficos, ha cambiado todo prácticamente en la industria del videojuego. Pero son juegos muy disfrutables, muchísimo, y vamos a empezar con un super juegazo que a mí me encantó en su momento. Nada más y nada menos que la aventura gráfica de apuntar, de hacer clic con el ratón, Blade Runner. Blade Runner de 1997 para PC, basada en la película de Ridley Scott de 1982. Un super juegazo de verdad que vais a disfrutar, espero que os guste muchísimo. Vamos a jugarlo aquí juntos, de principio a fin. Y en esta nueva sección subiré jueguitos. De momento empezamos por Blade Runner, luego iré con Biomenash, también en su momento de PC, de MS2. Y quiero traer muchas cositas que tengo preparadas para vosotros. Espero que os guste, hacedmelo saber si es así. Dejadme en los comentarios todo lo que os parece tanto este juego, como qué juegos queréis que traiga al canal. A ver, chavalotes, vamos a empezar, y vamos a poner, porque así somos nosotros, dificultad media. Y ahora empezará el juego, me callaré, mientras está la cinemática, y luego hablamos. Chavalotes, a disfrutar. Ahí estamos, chavales. Blade Runner. Espectacular. Silencio absoluto. Mira, lo voy a ir leyendo. A principios del siglo XXI, The Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus. Un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad, y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los crearon. En el espacio exterior, los replicantes fueron usados como trabajadores esclavos en la arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Después de la sangrita rebelión de un equipo de combate Nexus 6 en una colonia sideral, los replicantes fueron declarados proscritos en la Tierra, bajo pena de muerte. Brigadas de policía especiales con el nombre de unidades Blade Runner tenían órdenes de tirar a matar al ver a cualquier replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución. Se le llamó retiro. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Los Ángeles. Noviembre 2019. Ojo, ¿eh? Hace nada. Hace nada. Me voy a ir. Mi pequeña Lucy. He limpiado la jaula del tigre y los restos de la comida. Así que, si no le importa, tengo que preparar la cena. Bien. ¿No se te olvida algo, pequeña? ¿Sólo una cosita? Señor Runcite. Por favor. Estos tíos son guaros. Es un día muy duro. No quiero hacerlo. Vamos, Lucy. Ya discutimos esto la semana pasada. No olvides quién paga tu sueldo. Está cerrado. Vuelva mañana. Espera. No he terminado contigo. Yo les dije que estaba cerrado. No hemos venido a comprar, hombrecillo, sino a vender. Me extraña que tenga algo que pueda interesarme. Estos son animales extremadamente escasos, de la mayor calidad. Qué casualidad. Qué casualidad. Igual que yo. No, por favor, no. Este es el precio de la humildad. Sí. ¿Y qué otra cosa le podemos ofrecer hoy, señor? Quizá algo de virtud. Oh, no. Mis animales no. Por favor, se los suplico. ¿Y qué hay del honor, hombrecillo? ¿Cuál es el precio del honor? Oh, Dios mío. No. Ese tigre es el ejemplar más raro jamás vi. Tiger, Tiger. Que tu luz rebose en los bosques de la noche. BR-61661. Diríjase al cuartel general. Código 3. Repito, código 3. Acababa de terminar la salida número 12 de mi patrulla cuando... Recibí la llamada. Gracias a Dios. Pues toda la acción de aquella noche se limitó a una abuela esquizoide haciendo estrictis en el sector 2. Ahí está McCoy. El protagonista de nuestra historia, chavales. Qué maravilla. BR-61661. Diríjase al recinto del cuartel general. Código 3. Repito, código 3. El último código 3 que había tenido fue cuando una puta vomitó pájaro de trueno sobre la mesa de Brian. Un primor de muchacha. Después de año y medio en el puesto, aquello era el asunto más turbio que yo había visto. ¿Dónde está el capitán Brian? Se ha tomado el día libre. Un caso grave de envenenamiento digestivo. Me pidió personalmente que me hiciese cargo de la unidad durante su ausencia. Gutsa era de la vieja escuela. De esos que aprenden en las calles. Un tipo simpático. Pero era mejor no darle la espalda si no estaba seguro de su amistad. Espero que hayas disfrutado de tu tiempo libre, muchacho. Porque es hora de que te dejes de chupar el dedo. ¡Aleluya! No te emociones demasiado. Los otros Bidranes están muy ocupados. Holden tiene que comer con pajita. Gath está trabajando en el asalto a Tyrell y Stile está de incógnito en una misión especial. O sea, que eres el único que quedaba libre. Tú sí que sabes hacer que una chica se sienta deseada. Asesinato animal en el zoológico de Runciter. Es posible que no sea más que un pirado, pero hay que echar un vistazo. El viejo Runciter ha perdido algo que vale un billón de chingéns. Diez a uno que es un estrabajo de la unidad de detección de Rebs. ¿Acaso tienes algo mejor que hacer? ¿Vas a mejorar tus habilidades culinarias? ¿Trasnochando otra vez, flaco? Pensé que estabas en una misión especial. No fue tan especial una vez descubrí a esos mamones. ¿Qué ocurrió? Un par de cuatro se hacían pasar por insuladores de fibroplástico en Kaiser. Me disfracé de enfermera, no les dio oportunidad. Seguro que no. ¿Les pasaste por la máquina? ¡Qué va! Hay una preciosa cosita aquí dentro. Se llama magia, nunca se equivoca. Una vez la tienes, ya no se te escapa una. Estoy trabajando en ello. ¿Qué te ha mandado Gutsa esta noche? A M, donde Runciter. Asesinato animal. Esos pellejudos no respetan nada que viva y respire de verdad. Y al maldito Eldon Tyrell habría que meterlo en una bolsa de plástico y lanzarlo al espacio, sí, verás. Si él desaparece, nos quedamos sin trabajo. Creo que todos nos merecemos unas vacaciones pagadas en el mundo exterior. Ya puedes dejar de mirarme el culo. ¿Es que tienes ojos en el cogote? Solo tienes que pedírmelo, Flavio. Muy bien, vamos allá, chavalotes. Vamos, que esto empieza. La venda de animales era un negocio beneficioso y de prestigio, ya que la mayoría de los animales de verdad habían desaparecido tras la guerra terránea. No obstante, había muchos eléctricos que funcionaban con pilas recargables. Ningún humano respetable tendría uno de esos fraudes. Vale, pues ya estamos ahí, chavalotes. Estamos en la puerta de la tienda de Runceters de animales vivos. En esta época 2019, en esta tierra paralela, los animales es un bien súper preciado. Los animales vivos quedaron muy pocos después de la guerra que asoló toda la tierra. La mayoría de los humanos se fueron a las colonias, a Marte y por ahí arriba. Y aquí quedaron cuatro gatos y casi todos medio locos. Entonces, los animales es de lo más importante. Entonces, que hayan venido y hayan matado animalitos, pues en fin, vamos a ver quién es el culpable. Vamos a hablar aquí con el guardia de la porra. ¿Qué tienes? Unos 30 animales muertos y uno con heridas graves. 30. La tienda ha sido destrozada. Debería haber el cachorro de tigre negro. Es una horrible tragedia. ¿Cómo se lo está tomando el viejo Runceter? En estado de sol. Runceter. Ha estado jimiendo y quejándose sobre su vida despedazada. Te sentirías igual si los animales hubiesen sido tuyos. ¿Cuántos eran? Por lo menos dos. Hay huellas de sangre por todo el lugar. Debe de ser una visión repugnante. Vale. Vamos a ver qué es esto del suelo. ¿Has encontrado algo? Sí. Un trozo de cromo. ¿Cromo? ¿De un coche? No. Es cromo de un caballo. Este es un poco vacilón, Macoy, ¿eh? Vale. Vamos a hablar con la gente. Pregunta por la zona. Quizás alguien tenía los ojos abiertos. Muy bien, Agio. Estoy en ello. Venga, Agente. Nosotros vamos a investigar por aquí. Vale, aquí se entra directamente. Si el cursor se vuelve verdecito como ahora, es que hay alguna pista. Vamos a investigar. Arañazos y restos de pintura. Y yo sabía lo que significaban. A menos que el ayuntamiento hubiera comprado un coche de bomberos negro, a alguien le iba a caer un buen multazo. Un coche negro, perfecto. Tenemos cromo en el suelo y vamos a la tienda. Aquí está, Runciter. A juzgar por la distancia entre las pisadas. Estaba buscando a dos hombres muy altos. Vale. Uno arrastraba su pie derecho. Podía estar herido o ser cojo. Vale. El otro parecía mucho más seguro. Perfecto. Incluso, menuda pareja. Vale. Estupendo. Vamos a hablar con Runciter. A ver qué dice. Buen amigo. Soy un McCoy. Estoy absolutamente seguro de que Lucy Devlin está implicada en este acto. Lucy, la muchacha que trabaja para él. ¿Ella es responsable de toda esa masacre? No, por supuesto. Fueron dos hombres. Actuando en complicidad con ella, obviamente. Obviamente. ¿Qué aspecto tenía? Eran enormes y horribles. Y absolutamente malévolos. Mi precioso. Ella era mi cachorriza. Vale. Pues este hombre poco más nos dice. Mirad. Ahí tenemos las primeras pruebas. Las primeras pistas. Declaración de la gente. Vale. Estoy absolutamente seguro de que Lucy Devlin está implicada en la... Yo y yo. Vale. Me doy ahí. Si doy doble clic aquí. ¡Clac! O sea, como la pipa y podría matar a este tío. Pero no lo voy a matar. Vale. Vamos a ver si hay algo más por aquí que se pueda ver. Por ahí se sale. Aquí es donde estaba el tigre. Que no se ve nada. Esto se lo han cargado. Aquí está tu cabezón. Todos mis animales... Ojo, ojo, ojo. ¿Tienes algún disco de esa cámara? Una cámara ya le va colgando. Esos asesinos también destruyeron la cámara. Valían miles de chingén. ¡Chingén! Quizás les grabara antes de que dispararan. Quizás tengas razón en eso. Vale. Pues dame el disco, cabezón. ¿No? De grabación. Creo que este es el disco de la última noche. Perfecto. Gracias, hermoso. Luego la analizaremos en el... Supongo que habrá un superordenador. Creo recordar. Este juego lo jugué yo hace muchísimos años. Y ya veréis. Ya veréis. Porque tiene un montón de cositas que os va a encantar. Los que ya lo conozcáis. Pues simplemente disfrutar de él conmigo. Vamos por aquí. Lo que seáis ya talluditos. Como yo. Pues disfrutar una vez más de este juegazo. No es fácil encontrar estos juegos, chavales, hoy en día. Que funcionen bien. A ver, ¿qué dice Ruciter? Señor, ¿dice algo más? ¿Tienes alguna idea sobre lo que podrían estar buscando? A ver. Primero pensé que buscaban dinero. Dinero, no. Pero no guardo nada en la tienda. Después pensé que querían robar mis animales. Pero empezaron a... Ejecutarlo. ¿Podrían haber sido replicantes? ¿Quién si no sería capaz de hacer algo tan brutal? ¿Quién será? Efectivamente. Pues vamos a investigar. Yo creo que aquí ya no hay... Todos mis animales. Calla, hombre. Ruciter, calla. Que no son. No hay más pistas por aquí. Así que vamos... Vamos para afuera, chavales. Venga, vamos a ver si nuestro agente... Efectivamente. Es lo que pienso yo también. Vamos a hablar con el agente aquí, Bartolo. ¿Has encontrado algo más ahí fuera? A Lucy. A ver, señora. Pregunta por la zona. Quizás alguien tenía los ojos abiertos. Estoy en ello. Vale. Como veis... Cuando se pone el cursor en verde... Es que... Hay algo que investigar. Pero vamos. Aquí, a ver. Me había parecido que se ponía verde. No, es el reflejo. No. Aquí no hay nada verde. Esto es lo del crom. Lo del golpe. Pues poco más, chavalotes. Vámonos para el coche. Vamos para adentro. Verás que cochazo tenemos. Mirad. Wow. 2019 y ya hay vehículos voladores. Y en el 2020, que estamos nosotros... No hay una mierda. Pinchan un palo. Vamos a la... Sí. Jefatura de policía. Vamos. Yes. PC Arena. Neones en chino mandarín. Ahí estamos. Aterrizamos en la azotea de la comisaría. Dejamos el cochecillo ahí. Bueno, el coche. Vale. Vamos para adentro, chavales. Vamos a ver. Estamos en el piso de arriba. Laboratorio. Ordenador principal y práctica de tiro. Vale. Planta baja. Vale. Vamos a ir bajando por orden al laboratorio. A ver si hay alguna prueba o algo que nos venga bien. Forense de... Aquí vamos a hablar. ¿Tienes algo nuevo para mí, Dino? Dino. Me estaba preguntando cuándo dejarías ver tu jeta por aquí. Dino Pepino. Tenemos los cadáveres de la tienda de Runciter. Pero no hay mucho con lo que trabajar. ¿Las médulas? Alrededor del 50% eran reales. El resto eran artificiales. Es decir, que Runciter estaba engañando a sus clientes. Una obra de arte de la falsificación. Nada que ver con la basura del mercadillo animoide. ¿Como las que producen los fabricantes legales? Son los que normalmente producen cosas de calidad. ¿Y las heridas? La mayoría eran disparos a quemarropa. Pero estamos viendo algunos otros... ¿Cuchillo de carnicero? Quizás. Bueno, bueno. Pero, ¿quién corta carne en estos días? Un buen puñado de... Carniceros. Estoy siguiendo. Espero que no tengas que sacarme un cuchillo de carne de la espalda la semana que viene. Vale. Pues no hay nada más. Este tío... A ver. Algo más. La pintura negra que encontraste en la boca de incendios es de un coche terrestre. Vale. ¿Estás seguro? Perfecto. El ángulo de impacto era casi de frente. Y no hay muchos conductores de patrullera tan gilipollas. Como para golpear una boca al nivel de la calle en modo de vuelo. He oído que le devolvieron el carnet a tu mujer la semana pasada. Bueno. Eres un tipo realmente gracioso, McCoy. Ángeles, ¿qué vas? Algo más. El trozo de cromo que encontraste en el exterior de la tienda de Runciter es de un Pontiac de 1995. Vale. Hay que preguntar todo, chicos. Hay que preguntar... No está mal. No es lo que yo llamaría un clásico. Bueno, bueno. Porque si no... Algo más. Negativo, tío. Vale. Vuelve más tarde. Hemos terminado con todas las pruebas del laboratorio. Si te vas sin dar todas las veces clic aquí al amigo, a Dino Pepino. Pues al final te pierdes alguna prueba. Vamos. Vamos ahora al piso número 2. Ordenador principal y práctica de tiro. Ordenador principal y práctica de tiro. Vamos para allá, chavales. McCoy, vamos. Ya creció de nuevo el año pasado en un alarmante 26%, según los últimos datos del Departamento de Justicia. No sé qué pone aquí. Es Perón. El gobernador de Runciter atribuyó la subida al dramático aumento del número de... Y la clasificación, ¿eh? Steel, Gaff, Holden, Brian, Gutsa, Deckard y McCoy. Ojo a estos nombres, chavalotes. Ojo a estos nombres. Holden. El cazarrecompensas principal de la película Blade Runner de Ridley Scott. Que estaba herido cuando empieza la película y por eso Deckard. Ahí está nuestro Deckard. Nuestro Harrison Ford. Toma el mando de los casos para retirar a los pellejudos. Y aquí estamos, Gutsa, que es nuestro jefe actualmente. Y McCoy, que somos nosotros. Último jugador, Brian. 28 puntos. Pues vamos. Vamos. Esto es el ordenador principal. Pistas. Vamos a cargar las pistas. Base de datos personal. Bien. Descargando pistas. Base de datos ordenador principal. Correcto. Transferencia completa de pistas base de datos. Vale, ¿y ahora qué pasa? Yo, si me doy aquí, salgo a las pistas. Entonces esto es la declaración de la gente. Esta mujer dice que vio a la chica que trabajaba en la runcide. La mayoría eran disparos a quemarropa. La pintura negra que encontraste. Vale, aquí tenemos todas las pruebas ya descargadas en el ordenador central. Pero aquí venimos a lo más importante, chavales. Es el superordenador Sperr, que mirad lo que hace. Vamos, escaneo, escaneo. Dos imágenes aumentables encontradas. A ver. Añadiendo fotografías a la base de datos del ACI. Vale, ACI. Vamos a analizar la primera fotografía. Esto es épico. ¿Por qué? Porque se amplía y vemos si hay alguna pista oculta. Por aquí no parece que hay un pimiento. Nada, por aquí no hay nada. Alejamos. A ver si se ve algo aquí. Ahí no se ve ni un pimiento. Nada. Alejamos. Ahí está el tigre durmiendo. El muchacho. Así que estaba vivo todavía. No nos ha mentido aquí el cabezón este. A ver si se ve. Aquí puede haber pistas escondidas, ¿vale? Que son importantes para seguir monkeys, monitos. Nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Yo creo que por aquí no hay nada. Esta fotografía, esta toma es una mierda pinchar un palo. No hay nada. A ver. Ojo. Ojo. Nada. No hay nada. Pues nada. En esta foto no hay un pimiento. Vamos a la número dos. Ya está. Escena del crimen de Runfeater. Vale, vale, vale. Aquí ya hay cositas que analizar. Aquí ya hay cositas que analizar. Tenemos primero a nuestros sospechosos. Ahí estamos. Le tenemos. Le tenemos. Mírale el careto. Él me resulta familia. Hazme una copia de eso. Vale. Copia. Perfecto. Ahí no se ve nada más. Ojo. Vamos a ver el coche. Vamos a ajustar al coche. Sí, 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 sí. Se ve el coche perfectamente. Un coche terrestre negro. El que ha dicho. Parece que ha estado por el bloque algunas veces. El del laboratorio, vale. Perfecto. Ahí no hay nada. Y aquí se ha dado un golpe. Perfecto. Vamos a ver si hay algo más por aquí. No parece. No parece que haya nada más. Vamos a hacer una foto al amigo Runseater, que no me fío mucho de él, que es un poco asqueroso el tío. A ver qué está haciendo. Nada. Nada. Yo creo que aquí y aquí está un caballito. Un burrito. ¿Qué es esto tan pequeño? Pero bueno, será posible. Dios, qué raso este. No, no hay nada más. Vale. Pues tenemos pruebas para empezar. Tenemos pruebas para empezar nuestra investigación. Correcto. Salimos. Mira, mira, la imagen. Nada. La imagen 2. Marca y color del coche. Mírale. Este es. Vale. Y sospechoso el cabezón este. Correcto. Ahí tenemos. Asesinato animal. Ya tenemos una foto del sospechoso. ¿Vale? Filtro de pistos. Paradera. Sí. Bueno, esto tenemos que nos muestre todos los filtros. Deparación de la gente. Vale. Lo tenemos todo. Correcto. ¿Cómo se salía de aquí? Aquí, ahora que es. Vale. Volvemos. Vamos a la zona de disparo. Aquí, aquí. Sí. Hola, hermoso. Sí. Brian está... Adivina. ¿Traes tu pipa? No salgo de casa sin ella. Steel se ha pasado el laberinto todos los días durante las últimas dos semanas. Y los blancos están un poco cascados. Creía que Gutsa iba a solicitar algunos nuevos. No le he visto por aquí en un mes. Supongo que ha estado ocupado. Pobre hombre. Supongo que habrá acabado sepultado por una montaña de papeles. No le vendas tan barato, McCoy. Gutsa puede ser un tipo duro. Recuerdo cuando estuvimos trabajando juntos todo aquel. Vamos, hombre. Tregó de acetona a dos cholos que se habían puesto tontos y encendió una cerilla. Como te lo digo, aquello parecía el puto 4 de julio. Uy. Bingo. Venga, adiós, hermoso. ¿Te mantienes ocupado, amigo? No, todo ha estado muy tranquilo los dos últimos días. ¿Te mantienes ocupado, amigo? Vale, ya. No, todo ha estado muy tranquilo los dos... Vale, nos callamos. Seguimos. Vamos a hacer prácticas de tiro. Supongo que no hay nada malo en ello. Vale, os aviso antes de que salga todo mal. Apuntar y disparar a todos los atletas. Es que utilizo un ratón táctil. No disparar a incendios. Entonces es más difícil, ¿vale? Confirmar que el objetivo es hostil antes de disparar. Hemos visto la puntuación antes. A ver, aquí está. Venga. Vale. Vale. Dos de dos. Vale. Vale. Vale, creo que ese era inocente. No estoy seguro. La señora con el niño. Fuera. Bien. Vale, nos vamos mal. Vale. ¡Uah! Vale. 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 Date la vuelta. Vale. Con un niño. ¿Pero qué hace paseando a la señora con el bebé? Vale. Fuera. ¿Pero quién me ha disparado? La señora. Ah, había un tío ahí arriba. Vale. Venga. Bien, bien. Vamos bien. La primera secuencia. Venga. Vamos allá. Ya os digo que tengo que estar con las dos manos. En el teclado táctil este, que es que es más complicado. Digo, el ratón táctil. A ver, venga. No importa. No hay excusas. Somos guerreros. Vale. Vale. ¡Ah! Que disparante de tiempo ese tío. Vale. Vale. No me ha dado tiempo ese. Vale. Vamos. Me muere. Vamos a batir el récord. ¡Ah! Vamos. ¡Ahí va! ¡Ahí va! He matado al niño. ¿Pero quién me ha disparado? Cago en la leche. Vale. Este está muerto. Vamos. Este está tieso. Y no hay más, ¿no? Secuencia completa. Vale. Correcto. Vamos. Siguiente. Ahí estamos. Ahí estamos. Apunta, dispara. Y corre. ¡Quieto, llama, Coy! Ahí, no te acerques más. Vamos a ver. Un niño. Es que sale muy rápido. No me da tiempo. Vale. Un niño. Vale. Me ha dado. Joder. Si es que no me da tiempo. Vale. Tiro en la cabeza. Vale. Vale. Uy, uy, uy. Vale. Señora, quítese de ahí. Vale. No me ha dado tiempo. Tiro. ¡Oh! Con bebé. Vale. Uy, ahí está muy mal. Esta fase es fatal. Vale. Seguimos. Venga, corre. Última secuencia, yo creo. No recuerdo bien, no recuerdo bien, pero creo que sí. Vale. La señora esta es que como no sé si va con un niño. O no. Pistola. Vale. Niño. Pistola. Tiro en la cabeza. Niño. Señora. Señora. Con pistola. Vamos, señora. Escóndase que la voy a matar. Otra vez ahí. Bueno, está bastante mal. Está bastante mal. Vamos a ver qué puntuación nos ha dado. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos a ver esta colillita. Lucky Strike. Lucky Strike. La marca de Crystal. Sabía que estaba pasando mucho tiempo en el laberinto de entrenamiento últimamente. Aunque tenía prácticamente una puntuación perfecta. Vale. Viejas copias de archivos de casos, notificaciones e informes. La típica basura de comisaría. Vale. Vamos a ver la puntuación. McCoy 17. Bueno, hemos pasado a Deckard. Pero Steel, fíjate. 64 GAF. Holden 35. Brian. 17 puntos. Bueno, no está mal. No está mal. No está mal. Seguiremos practicando. Aquí no hay nada más. Salimos de aquí, chavales. Vamos, ¿dónde vamos ahora? A ver. Planta baja. Vamos a la planta baja. Vale, esto es el hall de la oficina. Aquí en principio. Ahora mismo no creo que se pueda hacer grandes cosas. Este señor por aquí. Vale. Hermoso. Pues nada. Vamos a ver aquí qué hay. Mira, mira, mira cómo corre. ¡Yepa, yepa, 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 yepa! Mira cómo corre el tío. McCoy está en forma. A ver. Ah, mira, el jefe. Hola, hermoso. Guts. Gutser. Gutser. A ver qué dice. Vale, en teoría es Brian, como pone ahí Brian, en la puerta. Todo el mundo tiene su trabajo, chico. Todo el mundo tiene su trabajo, chico. Vale, no vamos. Pero ahora mismo está el ceporro este, porque el otro ha dicho que estaba... Bueno, no sé lo que estaba haciendo. Vámonos. Vale, aquí no hay nada más. No creo que se pueda salir por aquí. No, no se puede salir. Solo podemos salir en nuestro coche. Volante. Y vamos al último piso, que es... Calabozos. Calabozos. Vamos al calabozo. Vale. Vamos a hablar con este señor. Hola, hermoso. Ah, no, se nos pone a hablar. Ah, sí, sí se puede hablar. Oiga. ¿Me van a dejar salir? No soy yo el que toma las decisiones. Supongo que me ha llegado la hora de soportar la cruz de la causa. Este tío tonto, ¿eh? ¿Quién eres de todas formas? Por favor, déjame en paz. Mi igraña está actuando. Pero bueno. Tengo algunas preguntas más para ti. Su socia, la señorita Steel, ya me ha tomado declaración. Ah, vale, vale, vale. No tengo nada más que decir hasta que venga mi abogado. Espérate. Tengo algunas preguntas más para ti. Su socia, la señorita Steel, no tengo nada más que decir hasta que venga mi abogado. Muy bien, pues voy a meterte un tiro a la cabeza. No puedo. Vale, vale, guarda, guarda la arma. Hola, gente. Nada que pueda interesarte, detective. Mirad, chavales, un detalle de estos juegos de 1997. La calidad gráfica daba para lo que daba con la tecnología de entonces. Pero mirad cómo aquí donde tengo el cursor, cómo hacen aquí como una curva en la misma pantalla para que dé todavía más sensación de curva y de profundidad. Bueno, en fin, eso si no es de un genio, pues vosotros me diréis qué es. Vamos, salgamos de aquí. Y vámonos entonces, como ya hemos visto todo, vámonos para nuestra casita. Y vamos a despedir allí, chavalotes, este primer vídeo de esta nueva sección de juegos retros. Y empezado, que hemos empezado con Blade Runner. Aquí está. Apartamiento. Apartamento de McCoy. Vamos, McCoy. Epa, epa, epa. Off world. Los neones en chino mandarín. Ahí estamos en la azotea de nuestra casita. Espero llegar hasta dentro sin que nos pase nada. Y dejaré aquí nuestro primer vídeo. Por aquí no parece que haya nada. Así que vamos para allá. Vamos, corre McCoy. A ver si no es una trampa. Hay aquí alguien esperándonos. Algún pellejudo. Algún andi. Algún andrillo. No la sé. No sé el número de planta. Aquí, aquí. McCoy. 88F. Gracias. Venga. Vivía con la mejor chica que he conocido. Tenía dos años. Y estaba llena de vida y amor. Me había costado casi el salario de un año. Pero mereció la pena. Estaba bien tener a alguien cálido cerca después de terminar un trabajo sucio. Y la paga de retiro de este caso me ayudaría a conseguirle un compañero. Pues chavalote, lo vamos a dejar por aquí porque aquí hay muchas cosas que ver. Pero ya lo vamos a dejar para el próximo vídeo. Espero que os haya gustado, de verdad. Darle un like. Hacérmelo saber. Dejarme en comentarios los juegos que queráis que suba. Y nos veremos por aquí en esta nueva sección con nuevos juegos, con cositas alucinantes. Chavalotes, un placer. Y chao, chao. Bueno, antes de nada voy a grabar. Grabar partida. Aquí. Esto estaba simplemente una prueba que estaba haciendo antes. Por eso hice reemplazar. Correcto. Chavalotes, un placer. Y chao, chao.